Quisiéramos exhortar a la tolerancia y la mayor comprensión de todos los ciudadanos. Todos no estamos libres de podernos enfermar. El día de hoy una joven madre con su niño ha sido amenazada, ha sido expulsada de su domicilio y prácticamente a través de nuestra unidad de emergencias con nuestro SUMA hemos tenido que acudir a su auxilio y llevarla a un centro de salud para que ella pueda guardar la atención necesaria y más aún cuando su hijito también se encuentra delicado de salud. Creo que esto no es algo que los buenos salteños solemos hacer, somos hospitalarios y no debemos actuar de esta forma. El día de ayer se les tomó una muestra y estamos esperando el resultado de esta paciente.